Además de los efectos en la salud, la consecuencia más grave de la pandemia ha sido en la economía de las familias. El pasado 4 de agosto, Santos Brice presentó aquí la historia de la familia Ibañez, que debió vivir un tiempo en la caja de un tráiler en la colonia industrial Vallejo. El jefe de familia, a causa de la pandemia, se había quedado sin trabajo y se ganaba la vida como payaso de crucero. Tras difundirse su historia, vecinos de la zona y el DIF de la Ciudad de México les brindaron apoyo. ¿Ya no viven en un tráiler? No, ya no. Ya regresamos a nuestro domicilio y estamos en casita. Por mi parte, estoy muy agradecido con el DIF de aquí de la Ciudad de México. Ellos me han apoyado. Víctor Manuel también dejó de trabajar como payasito en la calle y ahora se dedica a atender un puesto de comida, mientras que los siete hijos de la familia ahora se dedican a estudiar y jugar. Ahora, ¿dónde vive? En mi casa, donde tengo mi cama con mis hermanas. Ahorita ya no tenemos peligro de estar ahí como antes pasaban los carros y chocaban y eso. Ya dormimos bien. ¿Ya no trabaja? No. Ya estamos en nuestra casa, a donde ustedes pueden llegar, pues ya no hay tanto peligro. Pues me siento bien, me siento tranquila. El DIF Ciudad de México también brindó atención médica a los niños, principalmente a Luna Estefanía, de siete años de edad, que fue operada de párpado caído. Feliz porque cuando iba en la escuela, todos mis compañeros se volaban y eso no me gustaba. Víctor Manuel no olvida la ayuda que le proporcionó el transportista René Castillo cuando se quedó sin empleo y sin hogar. ¿Han visto al señor del tráiler? Sí, claro. Cuando venimos a la Ciudad de México no nos olvidamos de ir a saludarlo. Es en agradecimiento a una persona con un corazón tan grande que nos abrió las puertas de un camión para poder pasar las noches. Gracias. Gracias. ¿Qué?